Vamos a tener un fin de semana bastante movido, ya que hay diferentes actividades organizadas no solamente por la Municipalidad de Vicuña Maquena, sino también por otras instituciones e incluso otros grupos, o sea, ya que a partir del viernes 9, 9, 10 y 11, se realiza el tercer montoencuentro que organiza Maquena Biker y que está auspiciado por la Municipalidad de Vicuña Maquena. En ese motoencuentro se realizan espectáculos de rock y de aquí, de Vicuña Maquena, van a participar dos bandas que son Artax, el viernes a la noche, y Arnova, el sábado a la noche, que serían la gente que participaría del ciclo musical en la plaza y que se traslada para el encuentro de rock. Bueno, el viernes también estamos auspiciando la presentación de Banda 21, que organiza el Club Atlético San Martín. Y el domingo vamos a palpitar ya la quinta noche de lo que es música en la plaza. Y vamos a tener la presencia de Juan Carlos Monsalvo, Mario Gil, Joaquín Vilches, Rubén Gaitán, que va a hacer unos recitados, y vamos a cerrar con el grupo Huella. Creemos que, como es, va a ser un fin de semana con mucho movimiento y donde la gente va a tener la posibilidad de elegir las múltiples opciones que se ofrecen desde la municipalidad y también de los distintos grupos y otras instituciones que están organizando eventos. Carlos, estamos hablando ya del anteúltimo encuentro, sin contar los carnavales, pero lo que es el encuentro en la plaza sería el 25, el cierre, digamos. Claro, nosotros esta mañana estuvimos reunidos justamente con la gente del barrio San Vicente, nos estuvimos poniendo de acuerdo porque si bien ellos son los organizadores, nosotros también vamos a estar apoyando porque nos interesa que en Micuña Maquena se sigan realizando los carnavales que van a ser el 18 frente a la Casa de la Cultura, o sea que frente a la estación. Y sí, y el 25 de febrero, el domingo 25 de febrero, va a ser el último ciclo de la plaza donde vamos a hacer entrega de certificados a todos los participantes. Vamos a hacer dos homenajes especiales, uno a Walter Tovar, o sea los familiares de Walter Tovar y un reconocimiento muy especial a los trovadores del Torre por su trayectoria. Y vamos a terminar a todo cuarteto, así que bueno, esperemos que el tiempo nos siga acompañando para poder tener un final de ciclo, de un ciclo tan exitoso y donde estamos tan contentos.